Muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Ciudadana, soy su servidor tutor José Jesús Varela y vamos a ver una clase más de prácticas profesionales. Esta materia que se está por ahí impartiendo en lo que viene a ser el octavo tetramestre de la carrera licenciado en administración con acentuación en empresas. Vamos por ahí a admitir a todos los compañeros y compañeras que se dan cita para escuchar esta agradable clase y vamos ahí a iniciar con estos temas tan interesantes. Y muy buenas noches, estimados alumnos, vamos ahí a iniciar con esta clase. Muchísimas gracias a los compañeros que están conectando, Víctor Manuel Granados y Daniela García. Muy bien, pues bueno, ahí si se intenta alguien conectar, me avisan por favor. Vámonos rápido con lo que viene a ser. Nos vamos rapidito. También muchas gracias a la compañera Jacqueline Cruz que se acaba de conectar. Vamos a iniciar ahí con lo que viene a ser la explicación de las actividades de esta semana. Está por ahí lo que es el foro. Es un foro de opinión. Obviamente que ustedes por ahí tienen que realizar una presentación, tienen que también comentar sobre un dilema y bueno, por ahí ustedes van a estar emitiendo sus puntos de vista. Puede haber réplica de parte de ustedes y un servidor constantemente les está por ahí revisando. Y si hay alguna duda o comentario, pues ahí está el chat de la mensajería de la plataforma. También por ahí en la semana siguiente está por ahí lo que viene a ser una presentación, infografía o resumen de lo que viene a ser también ciertos dilemas y temas que por ahí ya les menciono en la plataforma. Y ya de la semana 10, 11 y 12 estamos viendo por ahí que son este cuestionarios, cuestionarios de cinco preguntas, cinco o diez preguntas básicas de los temas que estamos viendo y que bueno, si tienen alguna duda ahí me lo hacen saber. Recuerden que ya nada más nos quedan lo que es hasta la semana 12. Ahorita vamos en la semana 9, quedan las 10, 11 y 12, tres clases más y ya al final pues es un video de cierre el tetra mes. Y ya lo que resta del mes de noviembre y diciembre pues es estar revisando actividades por ahí que estén pendientes de subir. Yo constantemente les reviso y bueno, vamos a iniciar con este agradable tema, este agradable tema de la semana que por aquí ya lo tengo, que es nada más y nada menos que fortalecer la posición competitiva de una empresa. Ya si tienen dudas al final me dicen y con todo gusto tratamos de aclararlas y nos vamos rápido. El tema está corto, pero voy a tratar de aterrizar la idea de lo que se manifiesta en el libro. Son las acciones, momento oportuno, alcances estratégicos de lo que vienen a ser las operaciones. Bueno, por ahí vamos a ver cuándo se debe emprender acciones de ofensiva o defensiva, cuándo mejorar la posición estratégica de una empresa, de conocer cuándo es el mejor momento para realizar el primer movimiento, entrar en escena primero, después o al final, estar consciente de los beneficios, riesgos estratégicos, de expandirse en un negocio, en una empresa y bueno, mediante también se pueden expandir mediante fusiones o adquisiciones. ¿Cuántas empresas no hemos visto que instituciones bancarias que se fusionan, verdad? O empresas que quiebran y obviamente, como dicen, el pez más grande se come al pez más chico, verdad? El que tiene más capital, el que tiene más, ahora sí que astucia y manejo de las ventas, es el que va a triunfar y es el que puede incluso lograr que quiebren otros negocios y ellos pues irlos comprando, entonces o fusionarse con otra empresa. Entonces esto es muy interesante, vamos a ver primero que nada la ofensiva, de qué habla ese tema de la ofensiva, pues bueno, más que nada es una especie de ataque, verdad? Cuando tú, incluso cuando juegan este fútbol, por ejemplo, fútbol americano, hay unos que están en la ofensiva y otros en la defensiva, verdad? La ofensiva pues son los que atacan y la defensiva obviamente son los que detienen, verdad? La jugada y que no avance y que no se dan más puntos en contra. Entonces así mismo la ofensiva pues obviamente es cuando por ejemplo dos empresas están en competencia y que bueno, de alguna manera una se está estancando, se está disminuyendo en ventas, en prestigio, en muchas cosas que por ahí le están pegando duro a esa empresa. Entonces tienen que pensar en alguna estrategia de ofensiva, es decir, incluso hacer un estudio de mercadeo, incluso por qué no? Y hasta visitar a la otra empresa, a lo mejor ahí, ahí camuflajeado de civil, verdad? Puede ir hasta el dueño de la otra empresa de la competencia, ver los precios o mandar a alguien, ver los precios de diferentes productos, ver las promociones y demás y ellos mejorar esa, esa, esos precios o por lo menos igualarlos para estar un poquito más al nivel, verdad? De esas empresas, porque a lo mejor están los precios muy arriba y por eso pues están los clientes abandonando ese negocio y están yendo a otro donde sí está más accesible y ver qué promociones tienen. Entonces tienen que hacer lo que es una estrategia de ofensiva, es decir, de ataque en el buen sentido de la palabra, verdad? Comercialmente hablando de vender un producto a lo mejor hasta a un precio más bajo del que están vendiendo en la otra empresa y sacrificar también la ganancia, puede ser que que el margen de ganancias también se sacrifique un poco, pero que sí tampoco sea tan exagerado, verdad? Lograr la inversión y algo de ganancia, no lo mucho que se esperaba, pero sí, sí un poco que amortigüe más que nada lo que es la sobrevivencia de la empresa, verdad? Porque una empresa pues no es fácil, tiene que pagar sueldos, tienen que pagar servicios y muchas cosas, impuestos, ahorita lo que les está pegando muy duro a los cierres de las empresas, por eso están cerrando muchos negocios y empresas, porque los impuestos pues obviamente están aumentando y pues no hay no hay un acuerdo donde ellos se vean muy beneficiados y dicen, pues bueno, yo ya tengo un capital a lo mejor para sobrevivir, dice el dueño, entonces cierro el negocio, vivo de mis intereses, compro casas de renta, pongo otro otro tipo de negocio que me genere ganancias y pues bueno, quién va perdiendo ahí? El que va perdiendo pues es el trabajador que aunque lo hayan liquidado, pues ya se quedó sin el sustento de semanal, quincenal o mensual que ahí percibía y que a lo mejor ese ese retiro que le dieron o si le va a servir algunos meses o un año, pero al terminarse el dinero, pues el dinero se acaba tarde o temprano y de dónde va a vivir, tiene que buscar otro empleo o dedicarse a algo o invertirlo si es que es un buen retiro que le dieron, entonces obviamente muchas empresas ahorita están en quiebra o a punto de estarlo, están sobreviviendo con las ventas y ahorita está muy fuerte lo que es la competencia, entonces ahorita está digamos muy este muy de moda por decir de alguna manera los ataques ofensivos, verdad? como por ejemplo un negocio de no sé el que ustedes quieran que siempre está por ahí un negocio con cuatro letritas, verdad? y enfrente está otra con un número y casi se ponen uno enfrente de otro, no quiero hacer la promoción y de repente el café en una parte está a un precio y ponen una manta grande, aquí está dos pesos más abajo y te regalamos un termo y hay refil, te sirve lo que quieras, ah caray, y el otro dice bueno pues te regalo no sé una soda, este unas galletas, unas donitas, algo que complemente tu cafecito de la mañana y así está la competencia, a lo mejor nosotros no lo notamos, verdad? porque llegas ahí rapidito y pasada pero volteas y dices ah caray, el café de allá está más barato y entonces hasta en eso tan mínimo están en competencia, verdad? entonces tienen que ellos idear, idear cuál es la mejor, la mejor estrategia de venta, verdad? que obviamente no le afecte a una empresa que no disminuya sus ventas, bueno, también lo que son las opciones estratégicas para mejorar la posición en el mercado de una empresa, pues bueno, hay varias opciones, verdad? elegir un buen ataque competitivo, las iniciativas de ofensiva pues deben de explotar las debilidades del rival, representar una mejor oportunidad de éxito, retar a sus fortalezas y pues obviamente superar sus debilidades, sus vulnerabilidades y se puede tomar por sorpresa a los rivales más débiles sin defensa pronta, verdad? estábamos incluso ahí en el dilema que hay un lugar, verdad? donde un negocio, no me gusta mencionar nombres de empresas, pero ustedes ya saben, donde te, les puse el ejemplo, verdad? que se me ocurrió de las roscas de reyes, que por ahí hay incluso videos ahí en las redes sociales, si alguien quiere comentar, este, de ese mismo, esa misma empresa, verdad? ese mismo, digamos, empresa de supermercados en gran escala, que de repente a una persona dice, pues yo compro todos los pies, todos los pasteles y va otra persona y dice, nomás quiero uno, verdad? este, para cenármelo en mi casa con mi familia y resulta que ya acaparó toda la, toda la producción incluso, no nomás lo que está ahí a la venta en el mostrador, sino lo que se está produciendo, entonces pues obviamente son empresas que, que pues no racionan sus ventas, que como yo les dije, le venden al primero que llegue y se pare o traiga dinero y pues no ven por el cliente en lo individual, sino que ellos, su interés es vender y nada más, entonces es algo muy, muy ético, como el ejemplo del señor que está por ahí en las redes sociales, que vende pescado, verdad? que va alguien y le dice, oye yo le compro toda la hielera y dice, no, no le puedo vender, y por qué? porque luego que vendo y se ríen, verdad? lo juzgan como de inocente, de ignorante, de no sé que otra cosa se les ocurra, este, y bueno dicen, bueno este hombre pues está mal, estoy comprando todo para que se vaya a su casa y descanse, y él dice, pues entonces luego que vendo, no es tanto eso, sino que a lo mejor esa persona ya tiene el lunes a quien entregarle el martes, miércoles, jueves, viernes, alguna persona tiene ya destinado a entregarle un producto, verdad? o ese día en cierto horario a ciertas personas, entonces al venderle a alguien todo, pues ya le quedó mal a esos clientes, y ese alguien pues nada más le va a comprar para subirlo a su, a su, a su video, verdad? porque pues es youtuber y quiere ganar likes y monetizan y demás, por eso regalan cosas, entonces habrá quien si lo haga de buena voluntad, a mi respeto, pero también hay quien lo hace por monetizar, entonces esa persona ya le quedó mal a los clientes, y el día de mañana va a regresar el siguiente lunes, ya no, porque usted me quedó mal y ahora ya le compro a otra persona, y entonces va perdiendo clientes, entonces hay personas que si son muy, muy éticas y responsables de decir, bueno, yo ya tengo pedidos, los tengo que entregar, verdad? porque si no me compran todo así, de golpe pues está muy bien, pero luego que le vendo a mis clientes, y esos clientes me van a dar de comer durante todo el año, durante toda la vida, si los, si los, este, mantengo contentos con su pedido, en tiempo y forma, y cambio esta persona, pues nada más llegó ese día, y otro día va con otra persona, y con otra, y yo ya, este, me quedé chiflando la loma, verdad? porque pues vendí todo de golpe, entonces no se trata nada más de vender todo de golpe, sino, sino, en ese caso imagínense, una empresa, oye pues llega a alguien en un trailer y se lleva todo, y ya, se acabó la empresa, no se trata de eso, trata de que también vean por el bienestar del cliente, el cliente constante, que pues con su compra mínima o máxima, pues está dejándote una ganancia, siempre, para que tú pagues sueldos, servicios, y mantengas tu empresa ahí, y hasta se la puedes heredar a tus, a tus hijos, nietos, bisnietos, y demás, y si no, pues imagínate, vendes todo de golpe, pues va a haber gente que no, yo ahí no voy, porque pues ya a esta hora ya alguien acaparó todo, y mejor no voy, entonces, pero ahí es, es de criterios, por eso les puse ese foro, que algunos opinaron de que está bien, se respeta, verdad, está bien, tienen el dinero, lo, lo pueden hacer, adelante, y hubo la mayoría que, que mencionaron, que pues no estaba bien, que si se debe de racionar, este, porque incluso ya hay, ya hay, tiendas que tienen membresía, para comprar en, al mayoreo, pero pues si es una tienda que es al menudeo, y permite eso, pues obviamente que no está bien, pero ahí se respeta los puntos de vista de los que dijeron que estaba bien, el que tenga dinero puede hacer, este, lo que quiera con él, y también de los que fueron, pues obviamente, vieron por el bienestar de los demás, de que pues se debe de racionar las ventas, para que todos alcancen, y todos disfruten, pues de, de un rico pastel, de una rica, no sé, rosca de reyes en su casa, y no pasar un coraje de ir, y ver que ya, ya está lo que están ahí cocinando, ya está también vendido, entonces, pues obviamente no es fácil, algunos no andan en carro, andan a pie, y pues de ahí trasladarte a otro lugar, y pues ya, se hizo ahí un, una situación, este, pues muy incómoda, verdad, entonces, este, pues bueno, ahí hubo muchos criterios con respecto a ese tema, y bueno, este, eso es nada más para enriquecer un poquito esta situación, entonces, dice aquí este tema, dice, las ofensivas estratégicas por regla general deben hacerse en el aprovechamiento de los activos más fuertes de una empresa, sus recursos y capacidades más valiosos, como una marca más reconocida, verdad, entonces, ahí alguien que quiera ganarle a esa empresa, bien, aquí vendemos pasteles, pero nada más se limita a dos o tres pasteles nada más, para que todos alcancen, y estoy seguro que la mayoría va a ir a ese negocio, que al otro que vende, al primero que llega, verdad, entonces, ahí ellos se están, como decimos, poniendo las pilas de contrarrestar a esa otra empresa, verdad, y que acaparar a esos clientes que se van decepcionados o enojados de ir y no encontrar el producto, porque ya alguien llegó y lo compró todo, entonces, ahí se puede hacer una estrategia también de parte, y la están haciendo otras empresas para acaparar a esos clientes, entonces, también, otra de las situaciones se pueden, que son acciones de ofensiva, pues aplicar una ventaja basada en costos para atacar a los competidores a precio, para mejorar el precio de valor, obviamente, pues vas a sacrificar, como lo mencionaba, tus ganancias, un pesito o dos, pero vas a atraer más clientes, hay gente que lo aplica, verdad, que dicen, no sé, yo vendo elotes en un triciclo, que alguien piense, sí, la señora enfrente los vende en 40, yo los vendo en 30, que al cabo el elote me cuesta 10, y ya con todo lo que le pongo arriba, de verdad, como decimos con todo el menjurje ahí, que la crema, que el chile, que el queso amarillo, blanco, lo que le pongan ahí arriba, son 20 pesos, entonces, me estoy ganando 10, le estoy perdiendo 10 pesos, pero ya en mucha clientela, le estoy, estoy vendiendo toda mi mercancía, y le estoy ganando más, a que la otra persona, por ganarle 10 pesos, se le va a quedar todo ahí, o muy pocos le van a comprar, y bueno, pues son estrategias, que cada quien, este, puede aplicar, ganarse un poquito menos, pero ya en, en gran escala, resulta que ganó más, más ganancia, que si diera, que si diera más cara las cosas, entonces, ahí cada quien, ustedes como licenciados ya en administración, que están a nada de titularse, saben eso que yo les comento, estamos, yo creo, conectados en ese canal, porque es su carrera de ustedes, y saben que así es, verdad, que a veces tienes que sacrificar un pesito o dos, pero, vas a ganar muchos clientes, a que por ponerte en un plan de que ese es mi precio, y no lo, no lo rebajo, pues mucha gente se va a ir, entonces, porque, porque ahorita la mayoría de las personas, la mayoría son, somos clase media, y pues buscamos ofertas, verdad, muy, una minoría te va a comprar a, al precio que tú, que tú digas, casi todo el mundo, ya en los negocios te regatean, bueno, alguna promoción, y si le compro tres elotes, este, me lo dejan más barato, así, ya sin pena, te lo dicen, porque a veces son, son personas que tienen muchos hijos, y te lo dicen así, tal cual, bueno, y si me llevo dos pares de tenis, cada uno a mil pesos, si me llevo dos, me lo dejan mil ochocientos, bueno, vale, va, que al cabo el, el comprador los compra en seiscientos pesos, y ya como que ahora le está ganando, entonces, este, pues es, es la comercialización, y ahorita todo el mundo, la mayoría, este, sin pena, te regatean las cosas, si no, pues vendan un carro, pónganlo ahí, y te van a llover, mensajes, y hasta llamadas, o y lo menos, lo primero que te dicen, todavía ni lo han visto, no saben si funciona, no lo han visto, lo menos, y, 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 al final es un precio más abajo, y sienten que están ganando, sepáramelo, ahí voy por él, verdad, no le hace que a la mera hora, no, o sea, es que no, este, pero ellos ya de antemano, te están, este, regateando las cosas sin verlas, y, 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 créanme lo que así es, cuando te dedicas a las ventas, y bueno, entonces, ahí cada quien pone sus estrategias, verdad, estamos, eh, en un país libre, eh, y bueno, pues es una maravilla México, porque tenemos esa libre competencia, y, 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 y estamos en un país libre, donde cuando eres dueño de algo, lo puedes, este, un carro, una casa, pues, darlo en lo que tú consideres, obviamente que se venda, pues ya ese es otro, es otro boleto, verdad, pero si en los productos, por ejemplo, la canasta básica, ahí si no debemos de abusar, hay un precio, y si no, pues entra ahí la Profeco, de que estás, de que alguien te reporta que estás dando mucho más caro en esa tiendita, que en otras, pero cuando es un artículo de tu propiedad, verdad, que no está, este, arancelado en la cuestión de la canasta básica, pues, obviamente, puedes darlo al, al, al precio que gustes, muchas personas, compran una casa en 100 mil, 200, y ahorita pregúntales, de hace 20 años, si ya quieren su millón para arriba, y tal vez si lo valga, verdad, porque van, la pluralidad va subiendo, van mejorando, y si te ponen una plaza comercial cerca, pues olvídate, ya se disparó el precio, entonces, ahorita, pues ahora sí que hay esa libertad en ciertos productos de atacar con una, con una, una estrategia ofensiva, verdad, de venta, y bueno, ahí, este, otro de los, de las situaciones de este, de este tema, dice, elegir qué rivales atacar, bueno, pues, obviamente, los que se dediquen al mismo, al mismo ramo, verdad, si es una ferretería, pues, va a ver cuánto venden allá, el kilo de clavos, el, el, el litro de pegamento, y a lo mejor, hasta manda a alguien a checar los precios, bueno, aquí le bajo un pesito, y espero que con eso, se vengan para acá, obviamente, es lógico, tienes que, buscar a qué rivales vas a, a vencer, verdad, que sean del mismo rubro, de la misma, del mismo giro comercial, de la misma área, y bueno, este, por ahí vienen algunos ejemplos, verdad, de competencias, dice que había, eh, oportunidades de atacar la, la GM, verdad, este, este, la General Motors y la Ford, ahí lo mencionan el, el doctor del libro, este, que ofrecían incentivos, financiamientos bajos, con el fin de arrebatarle mercado a lo que es la otra empresa muy, eh, de mucho prestigio, muy prestigiosa, Toyota, durante un periodo, pues, se dan de repente las guerras así fuertes, este, una empresa contra otra, porque son ofensivas para desgastar al oponente, en su posición de líder que ellos manejan, y de mercado, y que bueno, dejan, este, de alguna manera, eh, contendiendo, verdad, y renovando el liderazgo de mercado, de, eh, una empresa hacia otra, y que bueno, van cambiando las cadenas de valor, van innovando, y las ventajas competitivas más frescas, más, eh, basadas en la realidad, eh, pues, obviamente, son las que van a vencer en costos y en diferenciación, eh, y bueno, pues, van a tener más resultados más fructíferos, y bueno, van a atacar a los líderes, que, eh, pues, obviamente, eh, van a surgir nuevos líderes contendientes, que ganan esas competencias, y empiezan, pues, obviamente, a quebrar otras empresas, al ver que, que van, van, este, van en declive sus ventas, y los impuestos, y los servicios, que pues, eso sí, si nunca van en declive, siempre van en aumento, este, y si bajan sus ventas, puede irse a la quiebra la empresa, como muchas que, que actualmente en estos años están, están penosamente quebrando, muchas empresas, por, que bajan sus ventas, eh, porque los impuestos, ahí están, los servicios, ahí están, y pues, ya no sale costeable, eh, pagarle a mucho personal, y los empresarios, dicen, pues, yo mejor recupero mi capital, y de eso vivo, y, pues, bueno, desafortunadamente, mucha gente, al quebrar una empresa, queda sin empleo, y a lo mejor sí, eh, de momento, pues, muy contentos, por alguna liquidación muy buena, pero, dos, tres años después, este, de que van a vivir, tienen que buscar, entonces, bueno, hasta ahí el tema, eh, es un tema muy interesante, que habla de las acciones, el momento oportuno, este, las estrategias competitivas, y cómo vencer a los rivales, eh, en el mercado, no hay una fórmula exacta, es, dependiendo la que, la que te sirva más, la que consideren más, ahorita ya con, con la inteligencia artificial, muchas empresas están vendiendo bastante, porque contratan un asistente virtual, que está, este, las, los, este, 365 días del año, verdad, este, las 24 horas del día, y están ahí, como dicen, 24-7, verdad, ese asistente virtual, incluso a las dos, tres de la mañana, ya te estás durmiendo, y prendes el celular, y, y checas, no sé, cualquier, ahí estás viendo el Facebook, odontólogo, le das click, y ya te mando un mensaje, si, dígame, este, que le informamos, menú, y, y ahí te van contestando, este, endodoncia, ortodoncia, y qué sé yo, cambio de una muela, de un diente, ahí te va diciendo los precios, la dirección, desea agendar cita, y ya, y a las dos de la mañana, no está una persona atendiéndote, es un asistente virtual, pero ya, agendaste cita, ya te dio precios, ya te animaste, y quién ganó el consultorio ese, que contrató un asistente virtual, que está, este, 24-7, como dicen, este, pues está todos los días ahí del año, y que es un asistente que no te va a estar, este, pues ahora sí que diciendo, oye, me enfermé, no voy a ir, oye, este, va a haber azueto, este, oye, me salí a comer, tengo hijos, también tengo vida social, tengo que, voy a estar todo el día en la empresa, o sea, no te va a decir nada, porque es, es, es algo, es un robot, es algo automatizado, que te va a estar generando citas, este, probables ventas de lo que tú te dediques, y que, pues obviamente va a generar más, este, más ganancia en la empresa, entonces ahorita los que están usando, los asistentes, este, virtuales, inteligencia artificial, que se le llaman, están ganando más, que incluso presencialmente, verdad, porque de repente ves un negocio, no sé, venta de piso, yo, yo he visto, verdad, que vas en el carro, y volteas, y ves bien abandonados los negocios, venden pisos, cerámico, y esto y lo otro, y no ves a nadie, pero a lo mejor tienen un asistente virtual que está por ahí, este, haciendo ventas, y entregas a domicilio, y que bueno, de eso sobrevive, o puede sobrevivir una empresa, entonces ahorita, es lo de ahorita, lo de hoy, lo que son los asistentes virtuales, si tienen un negocio, o están por ponerlo, pues traten de contratar eso, porque eso genera muchísima venta, obviamente que el producto, pues llame la atención, y la gente lo quiera comprar, bueno, pues hasta aquí el tema, ya para finalizar, les comento que está ahí disponible las actividades, ahorita me voy a dar a la tarea de entrar, extenderles plazo otra semana, porque va a haber remodelación de la plataforma, del día, el viernes, que es día primero de noviembre, a las 20 horas, o sea, a las 8 de la noche, y va a terminar el día 2, que es el sábado, a las 8, entonces en ese lapso, pues no pueden subir tareas, trabajos, ni entrar, de repente, y si en algún lapso, ahí se hayan la suerte, y pueden entrar, pero, pues pueden perder información por estar entrando en un horario que se les, pues se nos advierte que no hay que entrar, entonces, pues de parte mía, pues les voy a extender el plazo una semana más, ahorita vean que actividades estén por ahí, que cierran el domingo, para que ustedes no se preocupen, y bueno, yo estoy ahí para servirles, hasta aquí el tema, no sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar, aportar, ustedes también pueden aportar, sabe que, yo leí este libro, este tema, vi este video, vi esta situación, y está muy interesante, y de esa manera, pues se hace una lluvia de ideas, o está el foro, si ahorita no traen la idea, pueden entrar ahí a la plataforma, está un foro de dudas, ahí al inicio del curso, y ahí pueden comentar, igual si no hay nada que comentar, no pasa nada, verdad, yo agradezco que se hayan conectado a esta clase, y que, pues muchos no pueden conectarse, desconozco los motivos, ustedes, este, es muy, muy noble y muy ejemplar, que se estén dando el tiempo, de entrar a esta clase, de su octavo tetramestre, de su carrera profesional, administración de empresas, que es una súper carrera, es una licenciatura súper importante, y muy solicitada ahorita en los empleos, muchos trabajos vas, y si no eres licenciado en administración, no te dan el trabajo en oficina, te lo dan en otra cosa, que, todo menos en la oficina, verdad, o si te lo dan ahí, pues no es del nivel que tú buscabas, esta carrera es muy, muy buena, los felicito, es muy bonita carrera, y sigan, sigan para adelante, échenle ganas, va muy bien, y bueno, vamos a escuchar a la compañera Jacqueline Cruz Pérez, ya para terminar, adelante. Muchas gracias, profe, no, pues nada más es para agradecerle que, que siempre nos ejemplifica muy bien todos los temas, es muy interesante escuchar, y con las, con los ejemplos que nos da, pues ya es más fácil de entender, y de verlo aplicado, así como nos mencionó los ejemplos, ¿no? Y sobre todo, pues también darnos cuenta de que hay que buscar beneficios a largo plazo, que a corto plazo, como lo que mencionaba del vendedor de pescado, ¿no? Que, pues si daba todo su producto, pues iba a tener un beneficio a corto plazo, pero a largo plazo, pues le iba a resultar contraproducente. Así es, sí, o sea, siempre tenemos que ver a futuro, porque por ejemplo esa persona, pues muchos ahí comentaron, no hombre, este, que mal, y unas palabrotas ahí que no van al caso, ¿verdad? De que, como si le están comprando todo, ¿por qué no vende todo? ¿No? ¿Qué cabeza cabe? El señor dice, no, si te puedo vender todo, pero luego le quedé mal a mi acuanita, a don Panchito, a fulanito de tal, que todos los lunes a las 8 me compro mi pescado para hacerse un caldito, un ceviche, y yo ya le quedé mal, le quedé mal, y él se va a ir con la competencia, otro señor que también por ahí anda repartiendo, y ya está enojado, no le dice, sabes que ya no, me quedaste mal. Entonces sí tenemos que respetar esas situaciones, esos clientes que ya están ahí ligados, atados a tu servicio, a tu persona, tenemos que respetarlos, y no deslumbrarnos por, ah, me van a comprar todo, yo como que era vendo todo, nomás que de a poquito, y quedo bien con las personas, a venderlo todo a una persona, que nada más lo hace por, por subir un video y crear polémica, ¿verdad? Entonces está bien, qué bueno que apreciaron bien ese, ese tema, y pues bueno, yo trato de aterrizarlo, a veces en ejemplos muy, de básicos, ¿verdad? Porque los autores a veces sí usan unas palabras, pues muy, muy rebuscadas, yo trato de que se aterricen los ejemplos en cosas muy comunes, muy cotidianas que vivimos, este, normalmente, ¿sí? Y pues muchas gracias por sus comentarios, qué bueno que les haya parecido bien la clase, y bueno, nos vemos Dios mediante el siguiente lunes a las nueve. Muchísimas gracias a Daniela García, Víctor Manuel, y gracias por participar, a la compañera Jacqueline Cruz Pérez, muchísimas gracias. Gracias, profe, hasta la próxima, siempre. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, dejamos de grabar, muchas gracias a los que vean este video, con permiso, que pasen bonita semana.